Te voy a dar cuatro tips que yo considero son súper importantes para lograr una buena producción vocal. No importa el género, no importa el estilo, si tú tomas en cuenta esos cuatro tips que generalmente casi nadie te dice, vas a encontrar una mucho mejor producción y el implementarlos en el día a día vas a ver que te va a dar mucho mejores resultados. Son cuatro, no te los pierdas. Además, si realmente quieres alcanzar una producción vocal profesional, descárgate la guía gratis que está en la descripción de este video. Es una guía de seis pasos. Es el paso a paso de cómo lograr que las producciones vocales que haces, cómo grabas y demás, realmente suene profesional. La guía es totalmente gratis. Hay otras guías en la descripción del video. Todas son gratuitas. Llévate las que tú quieras. Y entonces sí, vamos por esos cuatro tips. Ok, el tip número uno, que de hecho los cuatro van a sonar muy obvios, pero el tip número uno que te puedo dar es algo que la mayoría de la gente pasa por alto y después vienen algunos problemas. Número uno es asegúrate de que realmente la canción esté lista para que la pueda grabar una voz. Mira, muchas ocasiones hay detalles que se pasan por alto, como por ejemplo la tonalidad. A veces la tonalidad no es la correcta para la voz. Cada canción debe de ajustarse de acuerdo a quién la va a cantar, porque si vas a poner a sufrir a tu vocalista o ya sea que seas tú o alguien más, desde ahí ya empieza mal. Se va a notar mal en la producción porque se nota que la voz no está de acuerdo al nivel de la canción o que la canción simplemente no funciona con la voz. Quizá está muy raspada, está muy gritada, queda muy grave. Y en general el performance o la ejecución del vocalista no va a ser la adecuada. Entonces, número uno, revisa que la tonalidad esté bien, que la canción está lista. También revisa que la letra sea la indicada, sea la correcta. Si tiene detalles todavía de métrica, como que algunas palabras no embonan bien, como que hay dudas, como que hay ciertas rimas que no están funcionando bien o cosas que no tienen mucho sentido. Entonces también es tiempo de revisarlo porque no hay nada peor que después de escuchar una letra que de plano no funciona con la canción. Y por último, en este mismo punto número uno, el tiempo de la canción, el timing, que sea lo suficientemente claro para que la voz pueda pronunciar correctamente, que no se sienta como que va correteado, como que algunas palabras simplemente no alcanzan a entrar. Ya sea por un tema de métrica o porque la canción va demasiado rápida o demasiado lenta. Hay que hacer pruebas y yo sé que esto tiene mucho que ver desde antes de la grabación, desde la composición, pero definitivamente necesitamos que si queremos una producción vocal profesional, estos detalles estén bien revisados. Número dos, vámonos a algo mucho más práctico. Que el estudio donde vas a grabar, sea tu home studio, el lugar donde sea, realmente esté listo para grabar una voz. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuántas veces no sucede que vas a grabar una voz y ni siquiera tienes el micrófono colocado o no tienes el pedestal correcto o el ambiente en el que estás no es el indicado? No sé, los audífonos no están, no has acomodado las cosas, simplemente aventaste ahí al vocalista y a ver, a ver, conéctale y te pones a conectar cables en ese momento y hacer pruebas de sonido. De hecho, lo que sí se permite o sí valdría la pena es nada más la prueba de audio, checar que todo esté sonando bien. Pero en cuanto a conexiones, a cómodos, que ya el lugar esté listo, todo eso sí tiene que ver mucho con la preparación que tú ya tienes previa de la producción. De las peores cosas que pueden suceder es que vas a grabar una voz y apenas deja conecto, ni siquiera lo tenía colocado y ni siquiera tiene la altura del estante y a ver, ahí acomódate como puedas. Quizá algún atril para un poco de letra o de apoyo o algo así. Todo ese tipo de cosas tienen que estar ya listas cuando vas a grabar la voz, porque si cuando vas a grabar la voz apenas vas a ajustar ese tipo de cosas, te va a afectar mucho en el rendimiento y más si no eres tú el vocalista. Si es alguien más a quien vas a grabar, híjole, todo eso te va a afectar porque consume tiempo, genera desesperación, genera ansiedad, genera estrés y ya el performance ya no va a ser el indicado. Tip número 3. Prepara bien el ambiente. Esto es diferente al equipo. Hablamos del ambiente en el que estás. Yo sé que no siempre se puede tener el mejor ambiente en un estudio, a lo mejor por falta de presupuesto o el lugar en el que estás. No es tan sencillo, pero hay cosas como por ejemplo la iluminación, que sea la indicada, que no tenga los focos encendidos así al máximo que den. Si puedes cambiar un poco ese tipo de iluminación, a lo mejor focos regulables. Actualmente ya no tienes que poner una lámpara muy específica. Tú puedes comprar un foco Smart o tipo RGB y esos focos puedes cambiar un poco la tonalidad, le puedes cambiar también la intensidad y eso cambia bastante el ambiente en el que se siente. De ser posible que el clima sea el adecuado. Si puedes tener un aire acondicionado en el lugar, será excelente para que no haga mucho calor, tampoco mucho frío por el tema de la voz, pero sí es importante que la persona que esté ahí, ya seas tú o alguien más, estén cómodos. Si hay una incomodidad de calor, de como que no estás a gusto, no va a funcionar, eso va a generar un ambiente algo complicado. También cuida el tema de aromas, que tu estudio huela bien, que tenga un buen aroma, que sea un lugar donde una persona pueda estar agradablemente. Cuida aspectos visuales, que no se vean las cosas aventadas. Si es tu cuarto en el que duermes, pues tenerlo ordenado lo más que se pueda, algún buen cuadro, decoración, algo que se vea bien, que inspire, que ayude al proceso creativo de la captación de la voz. Pero si es un lugar horrible, que huele mal, que hace calor, que no tiene las condiciones cómodas para que uno fluya en el proceso creativo de producción vocal, va a ser difícil que logres una producción vocal profesional. No digo que sea imposible, no lo digo, pero sí va a ser difícil. Y por último, el tip número 4. Procura que sea en un buen horario. ¿A qué me refiero con un buen horario? Que no sea demasiado temprano. Cuando es muy temprano y la persona se acaba de despertar o tiene pocas horas de haberse despertado, la voz aún no está lista. La garganta necesita calentar, ya sea por el clima que está a su alrededor, pero también por hablar, por practicar. Si es en las primeras, no sé, 3 o 4 horas del día, va a ser muy difícil que la voz esté a su máximo potencial. Tendría que haber un proceso de calentamiento muy importante, muy efectivo como para que eso funcione. Pero, como recomendación, no lo hagas tan temprano. Tampoco lo hagas muy tarde cuando alguien ya está cansado, pero sí procura que sea un poco más hacia la tarde cuando ya hay menos pendientes. Si la persona que va a grabar apenas está a la mitad del día o iniciando el día y está pensando en todo lo que tiene que hacer el resto del día, compromisos, ir al súper, la familia, el trabajo, la escuela, todo, va a ser difícil que se logre concentrar. No digo que es imposible, pero va a ser muy difícil. En cambio, si ya lo haces al final, no digo que la persona ya no tenga pendientes, pero probablemente sean menos, porque ya como que la mente está configurada a que lo que hizo en el día ya lo hizo, lo que podía hacer ya lo hizo, ya lo demás será mañana. Por lo pronto, puede descansar un poco más, estar más relajado y ahora sí enfocarse plenamente en la ejecución de la voz para tener una buena producción vocal. Seguramente estás pensando en otros tips, debe de haber muchos más. Estos son cuatro que yo pensé que me parece que son buenísimos, me funcionan muy bien. Llévalos a cabo. Si tienes más tips, ponlos en los comentarios. ¿Cómo te va con eso? ¿Qué dudas tienes en la producción vocal? Escriben en los comentarios, estaré contento de contestarte por ahí, tener comunidad. Y bueno, descárgate las guías que están en la descripción. Todas son gratis, llévate las que tú quieras y nos vemos en algún otro video.